Y para ponernos en contexto de la situación económica, tenemos vía Zoom a José Ignacio Martínez, quien es coordinador del Laboratorio de Análisis de Comercio, Economía y Negocios de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy, muchas gracias por la invitación. Claro que sí. Escuchábamos al presidente Biden decir que tiene la esperanza de que no habrá recesión, pero una cosa es la esperanza y otra cosa es la realidad que vemos nosotros día a día. ¿Qué nos puede decir de los indicadores económicos al respecto? Sí, esta mañana el FMI recién liberó su documento sobre perspectivas económicas al segundo semestre de 2022. En octubre habrá un nuevo pronóstico. De abril a julio la economía de Estados Unidos ha tenido una caída, un ajuste de 1.4% y ahora el FMI coloca la perspectiva de crecimiento de Estados Unidos en 2.3%. ¿Esto qué implica? Pues que se va a disminuir el consumo, el ingreso y el poder adquisitivo de los hogares. De igual forma habrá una caída en el empleo y esto repercute a su vez en las finanzas públicas de la Unión Americana y sin duda esto asoma una fuerte desaceleración de la economía estadounidense con miras a una recesión. Y algo muy importante eso es de cara al 8 de noviembre, donde ya si continúa así la economía de Estados Unidos, pues estaremos en pleno proceso electoral estadounidense con una ya puerta abierta a la recesión de la economía de la Unión Americana. Exactamente, eso es muy importante mencionarlo porque hay personas que se aprovechan de esta situación de las elecciones precisamente y otros que lo ven como un desequilibrio total. Ahora, para nuestra comunidad, técnicamente, ¿qué es la recesión? Porque muchas personas solo ven que los precios suben y que los incrementos se van presentando en muchas cosas, pero no tienen claro el hecho de qué significa eso. Sí, la economía de Estados Unidos tiene una figura muy importante que es el Buró de Investigación que está afincado en Nueva York, que es la figura que determina cuándo la economía de Estados Unidos está en un proceso de recesión. Coloquialmente decimos que son tres trimestres continuos de una caída en todos sus indicadores y esto nos estaría llevando ya a una recesión. Hay quien habla de que estamos en una recesión técnica ya. ¿Esto qué implica? De que todos los indicadores en el hogar, estamos hablando de poder adquisitivo, de empleo, de consumo, lo resentimos en el bolsillo, no nos alcanza. Y esto se ve en este aspecto de una recesión. Se sabe que esta semana la Reserva Federal decidirá sobre el nuevo incremento a las tasas de interés para luchar contra la inflación. Si aprueban un nuevo aumento, ¿cuál sería el impacto que tendría? La apuesta está en que habría un aumento en la tasa de interés, sin duda histórico, de 100 puntos base. Esto colocaría la tasa de interés entre 2.75. Esto que implica que se va a encarecer aún más el uso del dinero plástico, que mucho sirve en la economía estadounidense para el consumo. Cabe destacar que el consumo en Estados Unidos representa el 63% de su PIB. ¿Esto qué implica? Pues de que si suben las tasas de interés, tiende a inhibirse el consumo precisamente para contener la inflación, la escalada de precios. Pero vamos, esto está lejos todavía de terminar. Definitivamente está lejos de terminar, pero los precios sí nos siguen afectando diariamente. Vamos a estar, por supuesto, al pendiente y le agradecemos muchísimo este análisis que nos ha regalado. Muchas gracias por la invitación. Claro que sí.